Junto a ti las madrugadas son eternas Nada gira en este mundo si no estás Y la vida es una caja de sorpresas Y la magia se convierte en realidad Y no quiero imaginar un segundo si no estás Junto a ti el universo es tan pequeño Y la noche pinta el cielo de color Hay calor en el invierno, hay más fuego Nada falta si aquí estás Todo sobra si te vas Una vez más Junto a ti el mismo camino es muy distinto Y el futuro es tan inmenso como el mar Las estrellas brillan más si estás conmigo Y la magia me parece tan real Y no quiero imaginar un segundo si no estás Junto a ti el universo es tan pequeño Y la noche pinta el cielo de color Hay calor en el invierno, hay más fuego Nada falta si aquí estás Todo sobra si te vas Nada más Nada más Nada más Nada más Oh, 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 oh Oh, 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 oh